¡Eh, Mita! ¿Ya se te pasó el dolor? ¡Ay, me duele más! ¡Ay, mi mamá ya va a estar bien atenta! ¡Nos puede descubrir! A ver, a ver si ya se te quitó. ¡Ay, no! ¡Está horrible! ¡Se te va a caer la nariz! Gabi, Gilda, Dulce y Fiesta presenta su nuevo show en vivo. Ciudad de México, 31 de Julio, Teatro Hidalgo, Monterrey, Gracias, Boletos Agotados. Atentos a nuestras redes sociales para más información. No te quedes fuera y compra con tiempos tus boletos. No faltes a la Dulce Fiesta. ¡Cacha, Luemita! ¡Ay, Prim! ¡Prim! ¡Prim! ¿Qué te pasó? ¿Cómo vas? Me duele mucho. A ver, quítalo esto, vamos a ir para verte. Te ve tan mal. No, casi ni se nota. ¡Rim! Me duele mucho. ¿Dónde está hielo? Apúntalo. ¡Llévame a un doctor! ¡No! ¿A un doctor? ¡No! ¡Mi mamá no se puede enterar que te pegué! ¡Ademán, no se nota! Comenten aquí abajo y díganle, Luemita, que no se le nota. ¿Verdad que notará hoy nada? Chava, no te preocupes. Ahorita pongo un tutorial y con una pomadita o algo y te maquillo y se te quita. Lo maquillamos. ¡Mamá llegó! ¡No llores, Emita! ¡Reacciona! ¡Párate! ¡Oh, que me llores! ¡No! ¡Reacciona! ¡Vámonos! ¿Mali? ¿Emita? ¿Dónde están? ¡Mali! ¡Ya llegues! ¡Emita! ¡Emita! ¡Shh! ¡Te cuesta! ¡Ahí vamos, mom! ¿Qué traen? ¡Quítense! ¡No! ¡Es que estamos practicando caras y gestos! ¡Y no nos podemos ver las caras! ¡Por eso traemos las tinas! ¡Pero ya nos vamos! ¡Estamos bien divertidas! A ver, niñas, mucho cuidado. No se vayan a lastimar. ¿Pueden topar con algo? ¡Me duele mucho! ¡Pero ya quítatelo! ¡Ay, me duele! ¡Yo creo que la traigo rota! ¡Ay, no! ¡Pobre mi Prim! ¡Qué horrible! ¡Prim, me duele mucho! ¡Dile a tu mamá que me lleve! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nada de doctor! ¡Nada de verte en el espejo! ¡Acuéstate! ¡Mira, ponte a jugar aquí con tus ídolas! ¡Va vigiéndolas inventadas! ¡Voy a hacer un tutorial! ¡Voy a hacer remedios! ¡Todo se te va a pasar! ¡Acuéstate! ¡Voy a hacer un 3 a 0! ¡Ah, ah, ah! ¡Me siento muy mal! ¡Me duele mucho mi nariz! ¡Y Mali no me ha dejado verme en un espejo! ¡Comenta cómo traigo mi nariz! ¡Si se me nota hinchadita o no se nota nada! ¡Pero la siento fracturada! ¡Mali, amigos! ¡Mi Pring tiene su nariz muy, muy mal! ¡Esto va a ser algo para que se le quite! ¡Ya busqué aquí un remedio casero! ¿Esencia de té verde? ¿Hiervas medicinales? ¡Ay, pues yo creo que estas! ¡Pueden funcionar! ¡Aquí las tiene mi mom! ¡No sé para qué sirven! ¿Plantas desde Hawái? ¿Por dónde voy a sacar eso? ¡Ay, pues estos! Aunque sean artificiales Mezcla por 3 minutos Espero funcione, Mali, amigos Tiene que quitárseles su nariz Sin que mi mom se dé cuenta cómo la trae Si funciona, ay, no sé ¡Prim! Ya te hice un remedio casero Y con esto se te va a quitar todo tu problema Mira A ver, primero era esto Me duele ¡Au! ¿Qué? ¡Ay, quiero llorar! ¡No llores! Siempre estás llorando Y mi mom te va a escuchar Después La planta Y para reposar Dos horas así Todo va a estar bien No llores No llores Quiero llorar Quiero llorar Niñas Estamos dormidas Déjanos dormir ¿Qué escondes, niñas? ¿Qué extrañas están? ¡Nada! No escondemos nada Estamos durmiendo ¡Ahorita comemos, mom! ¿Qué extrañas están? Pero ahorita voy a descubrir Qué es lo que está pasando Y rapidito Las espero abajo a comer ¡Emita! ¿Ya se te pasó el dolor? ¡Me duele más! ¡Ay! Mi mamá ya va a estar bien atenta Nos puede descubrir A ver, a ver si ya se te quitó ¡Ay! ¡Ay no! ¡Está horrible! ¡Se te va a caer la nariz! ¡Susto! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, bonita! ¡Ya ayúdeme desde la tarde! ¡Mi bebé! ¡Y Mari no quiere llevarme al doctor! Es que no te quería decir, mom ¿Por qué nos vas a regañar? Claro que no te iba a regañar Esto fue un accidente Y los accidentes pasan Mom, primero tenía su nariz así roja Y luego como moradita Como mi cabello ¡Y ahora se le va a caer! ¡Aaah! Claro que no, Mali No se le va a caer Pero si me hubieras avisado Desde un principio No se hubiera complicado No se hubiera puesto así Vamos a ir con un doctor Inmediatamente, Anita Tienen razón, amigos Nuestros papás quieren lo mejor Para nosotros Y nunca van a dejar Que nos pase nada malo No les contan nada A sus papitos O familiares Ellos nos van a ayudar Siempre Y acompañar En las buenas Y en las malas ¡Sí! Siempre es bueno Pedir ayuda Y claro que cuando es un accidente Nuestros papás, Mali Amigos Jamás Nos van a regañar Solo nos van a ayudar Perdón, Prim ¿Te ayudo para ir con el doctor? Ven, yo te paro Prim Y diles que no es bueno Hacer remedios caseros No, no es bueno Hacer remedios caseros No lo vuelvo a hacer Ándale, ya vamos Mali, tranquila Ya no se puede mover El doctor viene aquí Yo ya le voy a llamar Sí, llámale Dile que mi Prim Tiene nariz de berenjena ¡No! Mali, siempre con tus bromas De mal gusto Tranquila, por favor Charmita, tranquilízate Todo va a estar muy bien Voy a llamar al doctor Gracias Ténganle confianza A su familia Ellos siempre nos van a ayudar Sí, tranqui, Prim Tranqui Ay, Mali Como siempre ¿Vieron qué hermosas están las dulcibotas? Con corazones Con plataforma El color plateado metálico Que combina perfecto Con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulces, amigas Ya las tienen Así es que tú también pides Tus dulcibotas Y ya vieron el nuevo dulcibestido Trae un regalo Que es este pop-it Hay muchísimos diseños de pop-it Y te va a tocar el más bonito Qué bello vestido Los colores Está súper coqueto Y me encanta cómo se ve Con las dulcibotas Y en todos los lugares Que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Pueden comprar todos los artículos oficiales De Gaby Gilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Ojo, es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger Para que te pasen la información Vendios a toda la República Mexicana Y las direcciones de las tiendas En Monterrey Y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci pulceras Dulci chongos Dulci vestidos Dulci cubrebocas Las dulci muñecas Dulci blusa para colorear Dulci moño La dulci bolsa pop-it Dulci almohada Dulci cojín La peluca de Mali Y las muñecas de Mali en Utah Mándonos fotos con los dulciproductos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos ¡Gracias por su apoyo! ¡Los dulci amamos! Gaby Gilda Dulci Fiesta Llegan con su nuevo show en vivo La fiesta de 2 millones tour Monterrey 5 de junio Teatro de Landa Boletos disponibles en www.arema.mx Ciudad de México 31 de julio Más información en sus redes sociales Ven a cantar Bailar Y divertirte No faltes A la dulci fiesta Porque los sueños hacen realidad Gaby Gilda Dulci Fiesta Presenta su nuevo show en vivo Ciudad de México 31 de julio Teatro Hidalgo Monterrey Gracias Boletos agotados Atentos a nuestras redes sociales Para más información No te quedes fuera Y compra con tiempos tus boletos No faltes A la dulci fiesta Cree en ti Y lo lograrás Porque los sueños hacen realidad